Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de Resorte Media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. En las últimas horas han salido a flote múltiples datos e informaciones sobre el tema del vecino país, el que está justo al otro lado del río Masacre. Ustedes saben cuál es el nombre de ese país, pero bueno, que Bukele, por ejemplo, está ofreciendo resolver ese tema. Pero también se dice que Guy Philippe se propone como presidente del país, pero también que las bandas han secuestrado el aeropuerto de ese país, pero también que supuestamente funcionarios dominicanos habrían negociado la entrada a Ariel Henry a su país a través de República Dominicana. Y otra información que surge es que personal diplomático está abandonando esa nación. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio de reflexión y análisis que es el que nos va a llevar a lo que va a ocurrir en lo inmediato en ese país, porque los hechos y sucesos están dispersos y sin embargo están debidamente conectados. Punto número uno, el secuestro del principal aeropuerto de ese país. Miren para que vean que Barbecue, alias Jimmy Jericier, no está actuando a lo loco. ¿Por qué se secuestra el principal aeropuerto? ¿Por qué se lanzan disparos a los aviones? Se secuestra para que ninguna figura importante entre o salga de ese país. Y se dispara para enviar el mensaje de que si se quebranta eso, ellos están dispuestos a hacer que esos aviones impacten el suelo de forma estrepitosa fruto de los disparos. Oigan, ¿y qué significa esto? Bueno, que Barbecue está actuando con una lógica de Estado perversa, macabra, atroz, pero lógica de Estado a fin de cuentas, porque está impidiendo que figuras importantes dentro o fuera del país salgan o entren. Eso es lógica de Estado. Punto número dos, aparece Nayib Bukele, y este punto lo voy a concatenar con el aeropuerto y con RD. Nayib Bukele está diciendo que él resuelve eso, pero está pidiendo tres cosas. Número uno, una resolución de la ONU. Punto número dos, aprobación de lo que queda de las autoridades de ese país para que tropas de El Salvador entren allá. Y punto número tres, que se cubran todos los gastos. Todos los gastos de esa operación. Y hay quienes podrán ver un negocio en eso. Pero a lo que voy. Como el principal aeropuerto del país está tomado, esas tropas salvadoreñas, en caso de que tengan el GO definitivo, no podrán entrar vía aérea. Tendrán que hacerlo sí o sí por República Dominicana. Porque hay un dato que no se dice mucho, pero que se sabe. Así como está secuestrado el aeropuerto, lo están los principales puertos marítimos de ese país. Lo cual significa que si intentan entrar por agua, serán recibidos a plomo limpio. Entonces, esas tropas que está ofreciendo Bukele tendrán o tendrían que entrar exclusivamente por República Dominicana. Porque el aeropuerto está secuestrado. Es ahí entonces donde se conecta la petición, o más bien lo que ha dicho Bukele, de que él resuelva eso, con el secuestro del aeropuerto. Pero hay otro aspecto que está conectado también, señores, con los dos elementos que ya he esbozado. ¿Y cuál es? Guy Philippe se propone, y lo están proponiendo, como presidente de esa nación. Algo que Barbecue no va a aceptar. Y precisamente por eso es que el propio Barbecue ha estallado con una ola de violencia descomunal y nunca antes pista en, oigan bien, nunca antes pista en ese país. Pero Guy Philippe ahora se propone como presidente. Pregúntense por qué Guy Philippe no ha respondido con violencia a los ataques de Barbecue. Pregúntense por qué antes de Guy Philippe no actuó con violencia. Bueno, pues porque como él quiere ser presidente, él quiere tener un perfil sobrio, un perfil de estadista, enviándole el mensaje a la comunidad internacional de que él es el hombre que ofrece y garantiza tranquilidad en ese país. Es por eso que Guy Philippe no ha mostrado su lado violento con las armas, aunque podría serlo. ¿Y cómo se conecta esto con los puntos ya antes detallados? Muy simple, señores. Esa misión salvadoreña, e incluso si fuese la ONU, o los kenianos que ya echaron para atrás, porque, hay que decirlo, cogieron miedo los policías estos. Ya sean Nayib Bukele o la ONU, van a necesitar apalancarse en una figura endógena de ese país. Y ahora mismo la figura que ofrece ese perfil es Guy Philippe. No es verdad que El Salvador va a entrar en ese país a pretender arreglar eso sin que exista al mismo tiempo una respuesta a la propia población de ese país que a su vez sea utilizada para dividir el país entre las bandas y ese elemento de poder. Y es ahí donde el perfil de Guy Philippe se conecta con todo lo que ya he dicho. Si El Salvador entra en ese país, Nayib Bukele se verá obligado a tener que buscar un aliado. Y ese aliado conviene que sea una figura conocida y coma, respetada por la población del vecino país. Y la única figura que cumple categóricamente con esas dos facetas es Guy Philippe. Pero, así como puede ser la solución, también trae un problema. En la medida que Guy Philippe se acerque a la meta de ser presidente del vecino país, en esa misma medida, señores, Barbecue seguirá yendo más abajo en su escala de violencia. Porque, repito, Barbecue no va a permitir que Guy Philippe sea presidente. Que Guy Philippe llegue a ser presidente significa enfrentarse directamente cara a cara con Barbecue. Porque, tal como yo dije, cuando Guy Philippe llegó a ese país, dije, bueno, viene violencia ahora. Porque Barbecue, de quien nada se sabe, ahora va a sacar cabeza. Y lo hará de la peor forma. Y así mismo ocurrió. Así mismo pasó. Pero, no podemos dejar ya en la parte final de este comentario. Que aquí hay un mensaje peligroso. El mensaje que está quedando en términos geopolíticos. Es que un guerrillero, un bandolero del país más pobre del mundo. Ha hecho que las potencias como Canadá, Francia, Estados Unidos y Rusia, cuando se sientan, y China también, a analizar el caso del vecino país, tienen que pensar estrictamente en nombre de la variable Barbecue, un solo individuo que hace que las más importantes potencias del mundo tengan que pensar en el problema a partir de él. Y eso coloca a este personaje en la misma dimensión de un Napoleón, de un Pol Pot, yo sé yo, de un Ho Chi Minh, de un Chiang Kai-shek en su momento. Porque aquellos individuos, cuando las potencias se enfrentaban a ellos, tenían que pensar justamente en ese individuo. Y más nada. En el vecino país, se piensa en Barbecue, se piensa en Jimmy Chery Sierra, a la hora de, yo no diría, resolver el problema. Porque siendo coherente con mi hipótesis, he dicho, Estados Unidos quiere la intranquilidad. Estados Unidos quiere el desasosiego. Estados Unidos no quiere paz en ese país. Porque un vecino pacificado se la pone fácil a Rusia, pero sobre todo a China, para llegar a dicha parte de la isla, hacer negocios, y con el pretexto de esos negocios, instalar bases militares. La mejor forma de impedir eso, es manteniendo el caos en ese país. Y si el gobierno dominicano acoge como válida la hipótesis que estoy planteando, entonces tiene que tener mucho, pero mucho cuidado. Señores, quiero que ustedes analicen conmigo esto. Déjenme su comentario, porque estoy consciente de que lo que acabo de analizar en este capítulo no es el tipo de análisis que usted va a escuchar en otra parte. La manera en que nosotros hemos logrado concatenar cada uno de estos hechos dispersos en uno solo, y que estoy convencido de que el asunto es así, amerita que usted también reflexione sobre esto. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Comenta, comparte, dale like y suscríbete. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.